Bueno, lo primero es felicitar a los jugadores, independientemente del análisis que se haga en este video, un 5-2 en tu casa peleando los tres primeros lugares del campeonato y además contra el rival de patio, me parece que no tiene ningún tipo de discusión, eso es lo más importante. Después el análisis se hace de una manera un poco más profunda si se quiere, pero lo primero es que el resultado es espléndido y hay que felicitar a los jugadores de la América por esto. Vamos a empezar por el principio, por los primeros minutos del partido que me parece estuvo muy disputado hasta el minuto 20, cuando llega el gol de Carlos Darwin Quintero. En América sí se le veía, digamos, vocación ofensiva, pero el Deportivo Cali tenía una presión muy fuerte, estaba recuperando balón en la mitad del campo y estaba llegando, no con peligro, pero sí inquietando, digamos, la portería de Novoa. El gol llega en un momento preciso justamente porque tenía, de hecho, durante todo el partido tuvo más el valor del Deportivo Cali, fue impresionante la posesión, 64% para el Cali, 36% para el América, es decir, que fue dueño absoluto de la posesión del Deportivo Cali, pero bueno, ya hemos visto que al América de Cali eso no, digamos, no le genera ninguna incertidumbre, porque en América, sobre todo cuando están Carlos Darwin Quintero y Iago Falque, hay una practicidad disfrazada de magia. Son muy prácticos, pero son extremadamente precisos y hacen cosas que los defensas rivales no esperan. Entonces, de esa manera pueden resolver partidos donde ellos no son protagonistas, donde no tienen el balón, donde no son protagonistas con el balón durante mucho tiempo, pero cuando lo tienen mínimamente, pues hacen las maravillas que ayer hicieron. Me parece que después del primer gol en el primer tiempo, se acabó el partido, al menos en los primeros 45 minutos, con el descuento del Cali incluido, porque fue un recital de América, y un recital de Darwin Quintero y un recital de Iago Falque, que es impresionante el nivel que tiene, la manera de ver el campo que otros no la ven, ni siquiera los defensas del equipo rival lo ven, él lo ve, es muy difícil quitarle el balón a Iago Falque. Ayer estaba viendo unos videos, cuando estaba en el Atalanta, y estaba viendo la manera en la que, en el fútbol italiano, pues, se cubre con una intensidad muy fuerte, dos, tres jugadores rodeándolo, y él experto y especialista en sostener el balón, y mandarlo a un lugar, por un espacio mínimo, por el único posible, físicamente posible, y por ahí habilitar a un compañero para que se mente algo, lo dejan siempre en ventaja, Iago Falque es un muy buen jugador, yo estoy impresionado con el nivel que tiene, porque en el fútbol cromiano no estamos acostumbrados, la verdad, a ver ese tipo de nivel, claro, aquí tenemos muy buenos jugadores, y volvemos al tema Cataño, al tema McAllister, al tema Quintero, en fin, hay muy buenos jugadores, pero, bueno, extranjeros no nos llegan, no nos llegan a menudo con ese nivel, afortunadamente la América se dio el, digamos, se dio el palo y lo esperó, hasta que estuviera bien físicamente, hasta que recuperara su forma física, ayer miren que en uno de los goles, creo que fue en el segundo, acompañó la jugada con Velasco, y con Barrios, de una manera, perdón, y con Sarmiento, de una manera impresionante, donde demuestra que, también cuando lo ponen a correr, puede correr, claro, no va a correr todo el partido, pero, pero ayer lo, lo corrió en una jugada que necesitaba, de su esfuerzo físico, y lo hizo bastante bien, bueno, en el primer tiempo, América fue, un equipo, un equipo que, impuso, que, impuso, la manera en la que se jugaba, pudo haber hecho más, incluso, pudo haber hecho más goles, pero, me parece que, ya con el 3 a 0, estaba regalándose mucho, y subía demasiada gente, en ese contragolpe, del Deportivo Cali, me parece que, coge mal parada, la defensa de la América, y ahí, ya vimos como, le tocó a Andrade, bueno, le tocó, a Andrade, hacer lo que hizo, que para mí es penal, y es, esa barrida que toca, al jugador del Deportivo Cali, luego, en el penal, Velasco, perdón, no boda, se adelanta, tiene los dos pies, por delante de la línea, tiene que tener al menos uno, en la línea, y bueno, lo repiten correctamente, Velasco lo cobra, y el 3 a 1, ahí dice Guimarães, que cambia el partido para ellos, y que ellos, empiezan, con mucho ímpetu, el segundo tiempo, básicamente por, bueno, por el tema de, del gol, pero yo también creo, que en el segundo tiempo, y es que lo he visto, el América, un poco más relajado, digamos, por el resultado, no solamente empieza a hacer cambios, porque ustedes me dirán, pero los cambios, mire, Barrios hizo gol, Adrián participa en el gol, en Nietzsche y Sánchez, participan en el gol, o sea, los 3 cambios, participan en el gol, o en los goles, siguientes del segundo tiempo, sí, pero más que los cambios, es que el América, deja de hacer, lo que estaban haciendo, en el primer tiempo, yo no digo que tuviera que, seguir haciéndose desgaste físico, yo no digo que, tenía que, seguir pasándole, por encima del Cali, generando 3, 4, 5 opciones, por cada 10 minutos, como lo hizo en el primer tiempo, pero, pero sí, yo creo que tenía, los jugadores ahí, creo yo, para sostener el partido, y para sostener el juego, que estaba haciendo, sin que el Cali, aunque tuviera la presión, de ir por el marcador, fuera a generarle, muchos problemas, se tira mucho atrás, desde el primer momento, del segundo tiempo, entonces, mi modo de decir, es que el Cali lo fue metiendo, claro, hay que darle algún tipo, de mérito al Cali, me van a decir, claro, aprovechar, digamos, que esa, esa postura nueva, del América en el campo, y empieza, el Departamento Cali, a inquietar, a inquietar, inquietar, sin generar, demasiadas opciones claras, una por ahí, de media distancia, de Gustavo Adrián Ramírez, una de cabeza, de pronto, no muchas, pero llega ese tiro libre, y pues, Velasco la manda a guardar, es un golazo, no tiene ninguna responsabilidad, no boa, y faltando 10 minutos, estábamos con, una, sola anotación de diferencia, entre los dos equipos, entonces, viene una expulsión, el del jugador Díaz, en el 83, tres minutos después, del gol de América, perdón, del Cali, y se abren los espacios, Mera va donde Pinto, le dice que tranquilo, que no modifique nada, que, que él está, que confíe, que él está seguro, que, que puede con esto, y sus compañeros, y pues no pudo, porque llegaron, dos goles más, para América, goles de, un hombre que estaba en el banco, de Barrios, que es muy buen jugador, que había tenido una, mala pasada con Millonarios, porque lo pusieron de lateral, no es lateral, no lo va a hacer nunca bien, y, y bueno, llegan dos goles, fruto de esos espacios, que ya, de ese oxígeno nuevo, de ese nuevo color, que tenía, el partido, después de que el Cali, yo no digo que estuviera dominando, pero si inquietando, a la América, 5-2, y al final, por supuesto, la América, lo más importante, los puntos, puntos muy altos individuales, también, Falke, y Darwin Quintero, siempre titulares, Guimaraes, siempre titulares, Velasco, siempre titular, cuando se pueda, claro, cuando el tema físico, se lo permita, porque tiene razón, Guimaraes, en decir que, físicamente, pues, los jugadores, hay que cuidarlos, y más que, vienen etapas, en las finales, y Clasifica América, yo creo que sí, donde van a necesitar, de estos jugadores, 10 de 10, me gustó lo de Quiñones, Leis, impresionante, Portilla juega, muy bien, Sarmiento, nuevamente, acompañando las jugadas, acompañando los ataques, veloz, encarador, también, en la defensa, Andrade, a pesar del penal, no tuvo muchos, porque lo veo señalando a Andrade, no tuvo muchos contratiempos, tampoco, en fin, fue un muy buen equipo, América de Cali, y el Deportivo Cali, tuvo pasajes, apenas de fútbol, no lo vi tan bien, como en los tres partidos anteriores, pero tuvo pasajes, pasajes de fútbol, donde, donde trató de, de imponerse, pero, aquí, en esta oportunidad, no lo logró, si usted quiere, que sigamos hablando de fútbol, suscríbase al canal, lo espero, gracias.